Bienvenidos a este avance del informativo Tamesis TV, hoy nos encontramos desde el municipio hermano de Valparaíso y es que desde la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia se dan instrucciones de cerrar totalmente este corredor vial de la Fabiana o Valparaíso más precisamente en el sector Zabaletas debido a una falla geológica que se viene presentando desde el día de ayer a eso de las 4 de la tarde, una falla ubicada en una vía secundaria del departamento que afecta tanto a las familias y a los habitantes del municipio de Valparaíso como Caramanta. Se espera que se pueda dar una pronta solución a una vía alterna para que estas familias y estos habitantes puedan seguir con normalidad sus actividades, esta vía sería entre el municipio de Valparaíso y el corregimiento de San Pablo en el municipio de Tamesis. Espere todo el desarrollo de esta noticia el viernes en el informativo Tamesis TV a partir de las 8 de la noche por el 8. Tamesis TV, 25 años contando lo que somos.